Ya estamos de vuelta, así rapidito nomás. Escuchen, lo más importante de todo, que le sacamos la mugre. La mugre la hemos arruinado. Lo dejamos ganar, lo dejamos ganar. No necesidad competitiva. Lo dejamos ganar. Ya hemos hablado de la primaria, hemos recordado cosas bonitas, cosas no tan bonitas, hemos hablado de todo un poco. Y ahora vamos a hablar de la secundaria. Con el cast-tac en mi cole, yo. Pero antes de eso, Gatita, tengo un aviso muy importante para ustedes de parte de Cachín. Querido Cachín, ¿qué nos vas a contar? Nada, para recordar el colegio traigo mi cartulina. Ay, qué lindo, ¿qué vas a jugar? Ay, gracias. Quería mostrarles. ¡Me muero! Este es el pre-afiche de la nueva película. ¡Ay, lo máximo! De Tondero. Estamos todavía probando, pero es una película... Escúchame, esto soy yo, ¿no? Que sale... Salimos de protagonistas con Yanela. ¡Qué bonito! ¡Oye, está bien bonito! Y es la versión peruana de una película que se hizo en Argentina. ¿Qué se hizo así? Te iba a agarrar... Yo vi la versión argentina, muy buena película. Cuidado, cuidado. Bueno, ya saben, estamos en diciembre estrenando El Gran León, una nueva película de Tondero. Y nos has traído tipo el pre-afiche. Ese es el pre-afiche. Estamos viendo que le gusta. Cachín, cuéntame un poquito porque aquí se te ve bien pequeñito por la gente que no ha visto la versión argentina. Sí, es una película que trata sobre la historia de un personaje pequeño, de pequeña estatura, que mide 1,36 metros. Y que, pues, encierra todo un tono discriminativo la película. Habla sobre cómo se sienten las personas con alguna discapacidad. Y esta persona se enamora de una cosa gigante. No, se enamora del personaje de Yanela, que se enamora en realidad, es una abogada exitosa. Exitosísima. Bueno, pero vayan al cine, ya saben que es garantía. Esto se estrena en diciembre, que es un mes bien bonito para ir a... Va a estar en todas las salas. Es una comedia para toda la familia. Es una garantía, ya saben, las películas de Tondero y con Carlos, así que vayan al cine. Bien, estamos bien emocionados por la película, bien, bien con ustedes. Volvemos al cole, hashtag en el cole yo. Yo creo que de los 360 y tantos días del año, o no sé, la época del colegio, debo haber entrado por la puerta, la cuarta parte. ¿En serio? Te lo juro, yo he entrado casi siempre por el techo, por la cancha, por el muro. Y me he ido también. ¿Y tu madre qué te decía? Mi mamá no, pues mi mamá trabajaba. No se enteraba. Pero tú no le decías, oye mamá, pasé eso, pasé eso, pasé eso. ¿Qué le va a decir mamá? Te te escapaba o no. Tú estás en tu clase, terminabas la clase química, por ejemplo, decías, alucinante que ya me quiero ir a mi casa. ¿Y te quitabas? Te quitabas. Y yo siempre cuento la anécdota de mi pata, Jaime Petrovich, que era el famoso Kuli de la película, que él estudiaba en el Santo Tomás de Aquino, pero le gustaba conmigo y con la gente hacer barras, tiruetas en las barras. Y él se tiraba la perra de su colegio todos los días y se metía en mi salón. ¡No! Se metía por el muro y aparecía en mi salón y daba, vamos a la barra ya. Se metía en mi salón a esperar a hacer horas y entraba el auxiliar. ¡De pie! Todo el mundo de pie. ¡Petrovich, va a su colegio! Claro, pero encima, claro, el uniforme era igual. No, pero la insignia distinta. ¡Qué buena! ¿Y por qué no se cambió de colegio? ¿Por qué no se pasó la licencia de colones? No sé, porque... No pueden. ¿Para qué? Si todo y tú no debes dormir. Yo sí que se he contado que la única vez que me tiré la perra fue la perra más pava del mundo, que fue dentro de mi clase. ¡Ay, qué burra! Detrás de un diombo. ¡Qué burra! ¡Qué monstruo! No podía hacer bulla, no se podía mover, no podía hacer nada. No podía hacer nada, pero peor. ¿Y cuál ha sido la peor palomillada que has hecho en secundaria? La peor de todas. ¿Tú qué tienes así tan buena memoria? Bueno, pucha, subí al tanque de agua y bañarse en la piscina, que era el tanque de agua arriba. Es que él quería piscina. La gente subía a tirarse clavados al agua que después la gente tomaba. ¿De verdad? Te ha remojado ahí en el... Te ha remojado los bobos ahí y después estuvieron tomados agua. Yo había abierto el caño de mi casa y salió un pasador, no me acuerdo. Pero a ver, el clase tiene muchas formas. Busquemos una, por ejemplo. Acá, mira, acá, acá. Yo escuché... No, yo escuché, no. ¿Sabes lo que hacía yo? Reducía mi cuaderno, todo mi cuaderno, en miniatura. De este tamaño. Entonces, tenía un cuaderno. Pero escúchame, eso es un arte. Espérate, entonces yo... En realidad, yo era niña promedio. De verdad, de verdad. Lo hacías así, pero no de este color, pues, tan llamativo, ¿no? Tenía que ser un color más parecido. No, pero ese es un plaje puntual. Yo tenía todo el cuaderno. La mía Cali tenía siempre la suela y su zapato abiertas, ¿ya? Nunca la arregló todo secundaria porque ella se sentaba atrás mío y era bien vaga, Cali, ¿ya? Ella pasó... La te quemando, Cali. La te quemando, no, no. Mi padre se va a matar de risa. Ponía su piel, lo estiraba y lo ponía en mi carpeta de acá. Entonces yo era... Mirá, le pasaba un papelito con las preguntas que no entendía, ¿no? Yo le relleno y se lo metía en su suelo. Maña, maña este, maña este. Tú le hacías el examen. Escúchame, eso es un arte, ¿eh? Es un arte. Escúchame, ¿han visto este? A ver, ese no conozco. Y ponía... Metido adentro del lapicero. ¡Hala, mi chica! Yo para mí todo esto es nuevo porque... Esa la hacías tú solamente. ¡Ah, anda, Rafa! ¿Cómo vas a hacer nuevo con ti? No, porque eso me parece lo más... No sé... Adentro del lapicero. No, yo nunca he estudiado. Yo siempre he plagiado. Pero no así. ¿Cómo plagiabas? Sí, hablando cuaderno. Pero si el alumno está haciendo plagiando. Pero, profe, ¿qué, qué? Conchudo, conchudo. Conchudo, por ahí es conchudo. Yo siempre hacía los exámenes con el libro abierto. Me decían, pero, ¿qué es el exámen? No sé qué. ¿Qué es el libro abierto? Sí. Ya, vamos a jugar, ya. Dale. Vamos a jugar. Luce, nos dirá Sara. A ver, préstame tú, Sara. Ponte mosca. Todas participan. En un tablero gigante lleno de imágenes sobre objetos de uso escolar, todos los participantes deberán escuchar atentamente a la jueza. Ella indicará qué figura es la que deben buscar entre las 100. Y tendrán que colocar una ficha. quien tenga más fichas en el tablero gana. Concéntrate, Rebeca. Qué estúpida eres, Sara. Acá es muy mal. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Cuaderno triple raya. Oye, pero así no se puede hacer. Caramba, salí acá, oye. Oye. ¿Qué es esto? Solo uno puede poner. Ya puso. Ese no es. Busque. Cuaderno triple raya. Yo veo triple raya, pero no veo cuaderno. ¿Cuál era? Tres. Padra. Ese. Portamina. 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 Uy, no llevo luego de Portamina. Dejate joder. Portamina, querido. No usaste Portamina. Portamina. ¿Quién puso? Rebeca. Colores. Acá. No, es el plumón. Mochila con ruedas. Ahí está. Eso. Diccionarios. Acá. Lo vi. Acá. Papel crepe. Engrapador. Engrapador, la china. Engrapador. La chicha, chaval. Que me traigo un engrapador. Yo lo vi, yo lo vi, te juro. Acá está. Ya lo encontró almendra. Liquid paper. Libros. Libros. Eso. No, ese es el baldur. Baldur. Ahí está. Y que hubiéramos hecho la película juntos, amigo. Pluma. 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 ¿De qué? Pluma de qué? Pluma, pluma. Pluma de pájaro. Pluma de Lala. Plastilina. ¿Qué es eso? Coquito. Pero despacio. Coquito. Calculadora. Coquita. Calculadora. Coquita. Rebeca. Ya, vine para arriba. Coquita, dijo. Sí, dice. Sí, dice. Ahí está. Ay, carajo. Globo terracchio. ¿Qué? Globo terracchio. Acá. Rebeca, Karen. Rebeca, puede salir. Me confundo, ahora me confundo. ¿Qué dices, Sara? ¿Qué dices? Eso es trampa. Eso es una trampa. Mira lo que tira a su mano. Alto. Volvamos a... Rebequita. Venga acá. Venga acá atrás. 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 Rebeca es trampa, han dicho. Ligera, anglo, anaranjado. ¡Ah! Pizarra. Taclene, Rebeca. Taclene, Rebeca. Listo para compu. ¡Ah, qué chiste! Computadora antigua. ¡Eres! ¡Chinche! 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 ¡Chinche!